Frente a las cámaras, Armando ZTL, su compo Oscar Cali, en el Evo en corridazo, mi compa Alain Medina, márquenle viejo Hermosillo Sonora Su compo Oscar Cali Que me perdone mi gente, ya me le rende a la vida, más no reprocho a la muerte Siempre le di batería, y el sol esta me traía, desde hace tiempo pendiente Tampoco estoy enojado, pero hago una observación, me eleva a mi presidente Antes de mandar refuerzo, seleccioné bien a su gente Muy menudo dinero, como siempre de por medio, y es la tentación más grande Pero no le justifico, pagarán por su delito, van a conocer la cárcel Solo que de otra manera, ahora será permanente, llegarán para quedarse Viendola bien, eso es poco Mejor quiero ver correr sangre Que madrugada tan fría, pero lo que más lastima, que no pude despedirme Por un lado mi familia, que era lo que más quería, y por otro lado mis plebes Lo que sí quiero que sepan, que yo puse resistencia, y no quiso ceder la muerte Pero aún sigo con ustedes Hola compañeros Hola compañeros Hola compañeros ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó Jelalín? Hola compañeros ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasóгоonne? Me gustaba la artistiada, siempre agarraba la banda Y me ponía a cantar con ellos Jamás me gustó algún vicio, pero el que andaba conmigo Siempre lo traía contento Eso el equipo es testigo, antes dice a trabajar Hacía rolar el perico Me distinguí por ser hombre Lo demostré muy a mi estilo Espero que el bafalote siga volando muy alto Como siempre lo mantuve No se me tiren del barco Que ya casi va llegando A donde yo ya no pude Ya tengo mi plan de vuelo Y esta vez es diferente Me voy con rumbo distinto Cuídense mucho mujeres Corredazo compadre Acabamos el compo Oscar Calín ¡Fierre!